Bueno, que divertico, ¿cómo te trata este regreso a Argentina? Bien, como siempre, bien amable todo el boxeo argentino con la asociación. Se ve ese sentimiento que hay recíproco, porque para mí es un lugar donde crecí mucho, es un lugar que ha apoyado a la WBA históricamente. O sea, yo estoy seguro que hay más campeones mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo que de otra entidad. Lecture tuvo una gran influencia en el boxeo argentino, tanto como la tuvo a nivel internacional. Hay anécdotas muy bonitas y cada vez que vengo, pues, Argentina siempre es muy especial. En particular este enocado de las drogas, porque revive algo que hacíamos hace 16, 17 años más o menos. Sí, porque fue 2005 o 2006. Fueron dos, por eso te decía, 15 y 16 años más o menos, lo que estamos sin este... 16 y 17, perdón. Con este evento, para nosotros, un proyecto de mi padre, el Nunca Habla de la Droga, fue algo que concibió desde hace muchos años y formaba parte de su política. Me tocó cosechar a mí, de repente a otra persona le toca cosechar lo que yo tenga como proyectos. Y se hace muy especial, sobre todo por la cercanía que hay. Con el lado femenino hay mucha cercanía, porque la hemos apoyado sin cansancio. Y por el lado masculino, unos campeones legendarios que hemos tenido acá. Ayer, por ejemplo, me conseguí con el látigo de Koyi, independientemente de la controversia que ella pelea con Eder González. Y todo lo que tú quieras, fue un gran campeón. O sea, fue un momento malo que tú puedas tener una carrera. O sea, el Revive Me, el Zurdo Vázquez, por darte un nombre, el Roña, el Tepeja Joven David Jackson, pues lo ves por ahí, que eso fue uno de los grandes triunfos. Entonces, como que Argentina, junto a Panamá, Colombia y Venezuela, se convierten en un país muy importante para la historia de la EMB. En aquellos No Cabo de las Drogas, recuerdo que en algunos juntaron, no sé, 10.000 dólares que fueron a un hospital en tiempos de crisis, post-pandemia. ¿Qué se puede hacer de parte benéfica para que tenga ese lado solidario, que entiendo es la esencia del No Cabo de las Drogas? Sí, definitivamente lo es. Lo que tuvimos fue un pequeño aporte para mí, para Pedro Roque, que es un héroe de esos que tiene el boxeo en silencio, que agarra a niños de la calle y les enseña boxeo como ni siquiera más, antes de ver el deporte, creo que es el desarrollo de un ser humano. Y entonces eso tiene su valor, tiene su peso. Quisiéramos que fuera un poquitico más allá. Espero que se pueda repetir el No Cabo de las Drogas en próxima fecha, que es una de las cosas que estoy esperando con mucho ahínco. Sobre todo porque Argentina elevó el concepto un poquito más allá del Caribe, si lo quieres llamar de esa manera, lo trajo acá en aquella fecha que mencionamos. Pero sí, no está fácil la situación todavía. Hay muchas cosas que durante pandemia, afortunadamente la EMB se mantuvo, pero sí nos pegó. Obviamente había proyectos en aquel entonces para trabajar con el amateur, que es el Future Champion. Curiosamente, mira el proceso de Mirko Cuello, participó en el Future Champion y ahora participa también en Unocado a la Droga, que a nivel profesional es como lo más insigne. Nosotros estábamos como en una especie de proyecto pequeño en la cual yo quería tener una plataforma para el boxeo profesional, pero para aquellos púgiles que no tienen el apoyo aún de los grandes promotores o de las grandes televisoras, o a veces que ni siquiera tienen apoyo. Le pusimos un challenge de una manera u otra, pero no era como para tener un formato, te hice apoyo en un momento dado, pero la idea era tener como una línea donde ellos se pudieran presentar sin tener que estar vinculados económicamente o jurídicamente a algún promotor. Eso más o menos por ahí. Y también Mirko formó parte de esos proyectos que han sido más de mi gestión. Gilberto, vos tenés la oportunidad de recorrer o de estar presente en grandes carteleras, de conocer muchos países. ¿Cómo ves o pensás que está el boxeo argentino en relación a las potencias? ¿Argentina se puede considerar una potencia? Por el púgil, el corazón y por las ganas que ponen, sí. Económicamente todavía no estamos, ni Venezuela, ni Colombia, ni Argentina, creo que estamos todos en una fase, hay dilatencia en la cual todos estamos... ¿Y en cuanto al capital humano? No, al capital humano estamos bien, perfecto. Y femeninos son potencia, o sí o no, creo que es donde hay mayor... Creo que la mayor cantidad de mujeres femeninas, estuve revisando un poquito la estadística de lo que se mantiene activo, lo que respecta a AMB, sí. Y sí, pero por calidad hay, solamente que... Y creo que Argentina, por ahora, tiene mucho más talento que Colombia, mucho más talento humano que Panamá. Me atrevo a decir que Venezuela también, o sea, no que México, porque México sí es otra cosa, pero sí, no lo veo mal y nos falta. Mira, para mí el boxeo siempre ha tenido que... Yo le digo que es como una gráfica que sube y baja, pero como los de Coseno y Ceno que son así. Porque hay momentos que hay varios peleadores que están en el tapete, que tienen varias oportunidades, como hay momentos que están ahorita, que nada más tienen al Pumbita Martínez como campeón mundial. Pero eso cambia, ¿no? Eso cambia con el tiempo y es algo que a veces no podemos. Pero yo creo que Argentina para mí siempre ha sido un país de peleadores fuertes. O sea, de hecho, ayer vi a Mirko Cuellos, se me va el nombre de... Tobias Reyes. Tobias Reyes, me gustó muchísimo ayer. O sea, me gustó la forma como cerró, o sea, como definió. Pareciera que tiene potencial para llegar. Pero ahí viene la segunda fase, que es un poquito más de internacionalidad. Y por eso es que le doy importancia a esto en lo que va a las drogas también. Creo que ahora dentro de dos meses se va a cumplir un año más o menos, desde que anunciaron la eliminación de los títulos interinos, que tanto les criticamos desde el lado de la prensa. En agosto. ¿Podemos soñar en algún momento con que tengan un campeón por categoría? ¿O eso es imposible? Ah, no, no. Es una meta eso. Yo así, a los políticos una vez dije que se iban y se iban. O sea, acabé con los interinos y se iban a llamar de esa manera. Bueno, convencí al directorio completo que los elimináramos con una resolución y se hizo, y se eliminó. Entonces ahora no está sencillo decirte que se van y eliminan todos los títulos rápido, pero fíjate, a menos de un año, al menos ya el 50% estamos por encima. Porque si sumas la pelea de Joshua Franco con Juan Francisco Estrada, creo que llegamos a nueve categorías con un campeón. O le quedaban ocho o nueve con dos campeones. Exactamente. Pero vamos por ahí, o sea, ya el número es otra cosa. No, yo estábamos por encima del 50%, si no me equivoco. Sí, pero estábamos ahí. Estábamos ya cercanos a... No sé si llegamos... No sé si con esa es la nueve, pero no importa. El tema es que se está haciendo poco a poco. Yo para finales de año, probablemente en la categoría mediano, tenga que tomar una decisión. Obviamente depende mucho de septiembre. De septiembre también depende de las 168 libras. O sea, hay dos cosas que están en juego ahí. Que se van a determinar en... Este año, agrégale unos, dos o tres más que se hacen. Cerraríamos un año y dos meses. Ya es mucho más cerca de tener un campeón. Y afirmos que para julio, si volvemos a arrepentir, no cago la droga. Estoy aquí, que ya tengo un solo campeón. Para julio de 2023. Ojo, que yo creo que el boxeo va a tender a tener dos campeones por categoría. En las categorías donde comercialmente reinan peleadores tipo Canelo, reinan peleadores, ojo que te lo digo, o peleadores de peso completo. Porque en estas reuniones que hacemos los presidentes, con frecuencia, que se han visto, siempre que ha... Este mito ahí en el aire, como que qué pasa con estos peleadores que tienen que ser tantas mandatorias y frenan tanto la categoría. Y sobre todo, sin mentirnos, somos organismos que nuestro modelo económico depende únicamente o generalmente de una sanción. Y entonces siempre que así como que, si te das cuenta, yo dejo los interinos. Pero entonces de la noche a la mañana hay otro organismo haciendo interinos cuando vamos allá. Cuando fui criticado por las mismas personas que están haciendo los interinos. Entonces a mí se me hace como... Así como que bueno, pero me dices a mí una cosa, entonces no la hace. Entonces yo vengo a la mesa, cumplo con mi parte. Y me restrinjo como me tenga que restringir. Entonces ahora hay otros como lo hacen así como que... Viene un interino y entonces después tienen que tener una decisión cuando ocurre la pelea. O sea, yo en ese aspecto pues no me parece, no me gustaría hacer eso. Me han pedido interinos como no tienes idea de los promotores. Me lo piden y me lo piden y me lo piden y me lo piden. Y lo niego, lo niego, lo niego, lo niego. Y cuando más estrictos nos ponemos, empeoran las cosas. Se pone legalmente, se pone difícil. La eliminación de los interinatos, ¿fue por convicción propia o porque peligraba la continuidad de la organización con aquello de que la ABC los había combinado a que hiciera esto? No vi, mira... ¿Fue convicción de la ANB o hubo una presión? La intervención del ABC no fue lo que me llevó a mí. No. En realidad, yo se defendió mi derecho de cualquier manera ante ello. Lo que me convence a mí es que en varias oportunidades yo había dicho, voy a eliminar los interinos una o dos veces anteriores. Búscalo por ahí, no sé, la puedes buscar. Pero fue convicción propia. Y me tenía un poco inquieto porque si los aficionados y los periodistas no lo veían de una manera bien, pues estábamos generando como ese comentario negativo o haciendo una arista gris en un momento donde los organismos necesitamos tener un poco más de unión y fuerza. Entonces, por ahí me fui. Esa sería mi realidad. Gilbert, vuelvo sobre el tema del boxeo argentino, ¿no? Y la relación con las potencias. Vos nombraste que los países tercermundistas de Sudamérica con una situación económica tal vez un poquito más desfavorable que otros países les cuesta, por ejemplo, poder tener campeones mundiales. Argentina, en estos años en que la economía ha ido en retroceso, de que hubo una degradación económica y social, se vio, de una manera u otra, en lo boxístico, afectada de manera negativa porque dejó de tener. En algún momento Argentina llegó a ser uno de los países con más campeones actuales. Entre el 2014 y el 2013 llegó a tener siete campeones mundiales. Lo económico y lo político, ¿tiene relación directa con el boxeo en sí? Sí, que el boxeo es el deporte del pueblo. O sea, sí, así es simple. Nos siente, lo sentimos. A veces, yo hace poco estaba leyendo peleas del pasado. O sea, cuando tú te vas, cuando, por ejemplo, Sullivan vuelve y pelea con Corbett, te das cuenta que representa un movimiento que hay en ese entonces. ¿Cómo se llama? El Cenicienta, el Cinderella Man se me va. Jim Braddock, Braddock, Braddock. Braddock también ves que representa, en aquel momento representa, esa recesión que la llevas al ring. O cambiando lo político, cuando Joe Louis vence en la revancha, después de dos años a Max Mellon se convierte como en el airway. Entonces, ya hay una bandera que está presente ahí. Y si nos acercamos un poquito, hace poquito estuve con el presidente Nicolás Maduro buscando oportunidades para el boxeo. No para ningún tipo de negocio, sino tratando de abrir la puerta a que los venezolanos pudiéramos tener actividad dentro del país. En este caso era en la ciudad de Caracas. Por cierto, no se va a realizar la pelea de Roger Gutiérrez allá, pero sí quedó abierta la posibilidad de ese boxeo femenino, de volver. Por un momento, Venezuela, a pesar de las restricciones que tenía, hubo boxeo. De hecho, la Tuti Bob peleó en una cartelera de Sando y hubo un récord mundial. Pero sí hay una relación tan, pero tan cercana que nos afecta. Y a mí me duele mucho porque, joven, yo veía como nuestros países podían mantener el boxeo local, había competencia, podías traer un boxeador latinoamericano, competir con el otro que tal vez no era conocido en el mercado americano. Y entonces después tú podías ir al mercado americano como con una base o con más pruebas a lo que pasó hoy por hoy. O sea, hoy básicamente hay un exodo boxeadores que no se van a Argentina. Y fíjate, Beto Palmeta está por allá. Y me parece que Beto es un prospecto en términos. Va con Rasigeli, que me acaban de decir una pelea difícil. O sea, son peleas que a veces tienen que arriesgarse, tienen que irse. Los venezolanos están regados por el mundo, incluso aquí y allá. Entonces, eso a mí me afecta un poquito porque perdemos un poquito de esencia. No sé cómo te lo quiero decir. Como potencia como tal. Más allá de México, ninguno de los otros países latinos logra mantener a su gente. Fíjate, Brian Castaño tuvo que irse a Estados Unidos por tema de Sparrow. Maidano en su momento tuvo que irse a Estados Unidos por tema de Sparrow. Por otro lado, por ejemplo, Alejandro Silva, que aparentemente aquí ya no tiene más competencia, no tiene más rival, tiene que irse afuera a probarse cuando antes había la posibilidad de traerlo en la parte económica. Entonces, no es lo mismo pelear afuera que te ponen unas luces que pelear aquí. O sea, fíjate lo que pasó ayer. Te pongo un ejemplo clarito que me encantó. Los argentinos que pelearon con Jared Miller y con Iván Disco, pues no estaban a nivel ninguno de los dos. Pero, ¿y qué pasó? Los dos le duraron la distancia, los dos pelearon hasta el final, los dos le pusieron un corazón y eso es una cosa que no va a quedarse. Al final, es lo que te digo, ahí está toda la mezcla de una gran cantidad de cosas y para mí el boxeo no tiene una cosa demasiado linda, que es, puedes poner a dos naciones que tengan un problema uno contra el otro. No voy a tomar el ejemplo de la guerra ahorita, pero puedes poner dos naciones que por alguna diferencia, por Colombia y Venezuela que han tenido diferencias políticas por alguna razón u otra. ¿Qué pasa al final del combate? Se abrazan. Y yo digo que es una herramienta demasiado diplomática y por eso te digo que hay muchos deportes también que lo involucran. Recién hablaste de esa foto con Maduro, fue muy comentada. Me gusta porque te metes en los temas picantes, lo hace siempre. Incluso el presidente de otro organismo, Paco Valcarcel, también te criticó por eso. ¿Qué significado tuvo eso más allá de lo deportivo? ¿O insistís en que fue meramente una cuestión por el bien del boxeo? Porque todo tiene un significado y es simbólico una foto. Mira, primero yo soy venezolano y ese es mi presidente. Que digan que existe un presidente interino, eso no existe. O sea, la verdad que ese es mi presidente, ese es el que emite tus papeles legales, ese es el que hace todo de la manera correcta. Y esto me estoy alejando del deporte como tal, del boxeo ahorita en este momento. Por otro lado, yo represento un organismo internacional que no tiene bandera política ni tampoco una dirección, ni izquierda, ni derecha, sino simplemente... Si a ti te hablan, que apoyan a tu postura con respecto a cómo tú quieres desarrollar el boxeo. Yo siempre he pensado en un desarrollo sistemático del boxeo. Siempre he pensado que tiene que haber centro de alto rendimiento. Y te dicen, tu país, donde tú naciste, que tienes 17 años, 18 años fuera, te dice, yo quiero que ese proyecto se haga en mi país. Pues si me vas a criticar por la forma de entrada o por la no, o sea, ya es lo que tú quieras. Al menos estoy intentando hacer algo para que se desarrolle el boxeo. Fui criticado porque me dijeron, no, que eres capaz de hacerlo todo por él. O sea, hay una cantidad de cosas que acusan, pero es que ese no es mi problema. No tengo hecho, no tengo nada, y yo me estoy juniendo al lado deportivo simplemente. Y si Venezuela logra hacer un centro deportivo, cuando se beneficia en los demás países, Argentina se podría beneficiar sin ningún problema. Tienen buenas relaciones, o sea, México también puede relacionarse. Y si hacen una cosa, a los niveles que necesitamos, y podemos aportar un poquito de granito de arena para que las cosas cambien, también lo hago, o sea, no te lo voy a decir. Además, que hay una intención social dentro de todo un proyecto, al cual uno no puede opinar afuera porque lo que está escuchando. Nosotros planteamos en esa reunión, y le estoy dando detalles muy íntimos, en que usar el boxeo de forma social en el aspecto de generar en algunas áreas recreativas de zonas calientes en muchos lugares de Venezuela, empezando por el estado donde yo, es como una provincia, el estado de donde yo soy, que se llama Estado Aragua, en donde a prueba piloto utilizaríamos el boxeo como herramienta deportiva para desviar a los muchachos de los conflictos, o al menos prevenirlo. Y decirle, mira, te puedes ir por aquí, pero también está esto por acá. Ese fue el punto de agenda principal que hubo entre la presidencia y yo, más allá de un evento, más allá de otra cosa, más allá de la crítica, y obviamente quieren eventos, quieren mostrar que el país trata, de alguna manera u otra, de hacer un cambio. Eso sí está ocurriendo, pero ya eso es una política que se aleja de mí. Mira, para mí, lo que estamos dentro de los países, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Tenemos que empezar por cambiar nosotros, y en medio de los recursos que te dan, tratar de sacar lo que más pueda. Y eso fue mi único acercamiento. Allá, bueno, que si uno se deja llevar por todas las cosas que dicen, pero tú no te acercas a él, yo en mi caso, y con todo respeto a Paco, porque le tengo muchísimo cariño y para mí es como un tutor, yo simplemente me acerqué con el poder que da nuestro, digamos, ese título que nos dan de presidente, que es capaz de cruzar fronteras, que no cruza cualquiera políticamente. Este acercamiento, que vos bien lo dejaste bien en claro, es una cuestión de intereses deportivos, boxísticos. ¿También hay un acercamiento ideológico con Maduro o no? No, yo, en realidad, mientras yo sea presidente del MB, no me voy a manifestar políticamente porque soy deporte, o sea, punto. O sea, lo mío es el deporte, lo mío es el centro, o sea, lo mío es a lo que trabajo. Mira, si fuese político me dedicara a la política y no estuviera aquí. Soy un político deportivo dentro de un nicho llamado poliglismo. ¿El promotor número uno a nivel mundial hoy es Eddie Harrell? Interesantísimo esa pregunta, pero si lo evaluamos en un aspecto general, yo te diría que sí, por su tendencia modernista, por el hecho de utilizar las plataformas digitales para poder llegar a un nicho que nosotros no estábamos llegando, que supuestamente es dominado por la UFC, que son los jóvenes, que no se había atacado de esa manera. Pero sí, sí lo consigue, aunque yo lo veo muy de cerca a PBC, porque se mantienen en vigencia. Es interesante, pero sí, sí, yo creo que Matchroom y Eddie Harrell son los más acercados a la realidad, sobre todo el tipo de espectáculo y todo. Es un tipo no tradicional. Recién hablabas de las plataformas y eso. Hoy sabemos que los que mandan son las televisoras y los promotores. En el futuro inmediato, ¿va a seguir siendo la televisión tradicional que conocemos nosotros la que acabe gobernando? Digo por esto de la irrupción de las plataformas, de las aplicaciones. Dazón, por ejemplo, nosotros, no sé en tu país, pero acá para ver Star Plus hay que contratarlo aparte, ya no es ESPN. ¿O son los mismos actores que fueron modernizándose y trabajando con otra tecnología? ¿Cómo es? Cuando se tiene que sentar a negociar, el modelo económico de los promotores viene. Había, en un momento era las películas que se grababan de las peleas en los 1900, los boxeadores ya tenían un porcentaje de esas películas que se distribuyeran. Después vamos al circuito cerrado, después del circuito cerrado empieza el pay-per-view que se pone de moda. No ha variado mucho, ojo que no ha variado mucho, ahí está, ahí está, pero la única diferencia diría es que es la plataforma como se presenta. El método es el mismo, lo que variaron son los medios. Las plataformas, las plataformas, entonces como que, como que pareciera que el boxeo en términos económicos somos los mismos, o sea, los jugadores son los mismos. Sí, nos mantenemos igual. Lo que yo sí veo de esta pregunta, más allá de saber que se mantiene evidencia, yo es, ¿cuál mentalidad va a prevalecer? Ahora que me lo decías, pensaba en HBO que se fue y pensaba en Showtime, ¿qué va a pasar si Heyman mañana cierra la puerta? Ay, perdón, mañana cierra la puerta. O sea, ese es el último, él junto a ESPN son los dos medios tradicionales. Yo juraría que ESPN se queda porque es deportivo, pero es Showtime, la ida de Showtime significaría una ida de una rita demasiado importante económica. Y sí, y la relación que existe con Showtime es por el Heyman. Por eso te digo, ahí es donde está, entonces, por más que sea que el mismo se quiera placer una plataforma, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, te lo digo, hay algo que está detrás de todo esto, es como una interrogante que nos queda a los tres. De todos los actores que nombraste, ¿cuál es el más importante y el imprescindible para sostener la industria? La evolución latina. ¿Pero? La evolución asiática. Pero, le pregunto, ¿quién tiene el poder real en la evolución en la actualidad? Hoy, ayer hablaba con Juan Díaz, de 38 años, uno de los campeones más jóvenes que ha tenido la victoria, yo creo que, cuidado, uno está después de Benítez, o sea, no sé, porque fue campeón con 20, o sea, tú hay que buscarlo, les recomendaría que lo busquen, porque si lo entrevistaron, sería bueno que lo tengan. Para mí, boxeadores con un poquito más elocuente, más bien parado, que hablen, que por eso los argentinos son buenos para eso, que hablen un poquito más, que se paren, pueden hacer fuerza con los promotores. te lo digo porque, uno, si, esos que llegan, esos que llegan arriba, esos que llegan arriba, Canelo, todo este tipo de peleas, Joshua, un signo tanto, pero que tienen como un liderazgo ahí, un carisma aparte, Fury, Fury, por ejemplo, pero fíjate lo que hizo Canelo, Canelo dijo, le dijeron, no pelee con B-Ball, no pelee con B-Ball, esa es la pelea que yo quiero, y si no, no firmo. O sea, mira la importancia, y si no, no firmo, si tienen peso, al final, esto de los peleadores, y ayer hablaba con Juan Díaz, que se le dejó un comentario que hacía, y yo le decía, que a mí me encantaría, que ellos se agrupen, de mi intermolgarismo, y yo lo avalo, para que tengan un sindicato, unión, no sé, como lo quieran llamar, yo, o sea, yo te lo digo, para que defiendan un poquito más los derechos, de hecho, yo los invito a ellos, a que participen, lo hice, y es un notorio, con Vladimir Clisco, con Ricardo López, que me parece que son peleadores, que son muy claros en su carrera, lo estoy haciendo con él, y lo estoy haciendo con Freita, o sea, la razón que yo estaba acá, más allá, de que puedan ser parte del Nucado, es porque quiero acercarme a ellos, si no es que nos traten de dar la mejor, o sea, la mejor asesoría, de cómo hacer las cosas, aunque sea que tengan un voto dentro de nuestro comité. Para ganar tiempo, te voy a hacer algo que no se acostumbra, que es hacer tres preguntas en una, siempre el entrevistado se olvida alguna. Para los argentinos, te voy a preguntar, una, Brian Castaño, ¿hay posibilidades que resurja dentro de la AMB? Dos, ¿creen que se apuraron en clasificar lo Maravilla Martínez cuando anunció su regreso? Y tres, ¿parte de este No acabo las drogas es catapultarlo a Lautaro Moreno como presidente de la federación? Mira, respecto a la parte interna, Lautaro para mí, para mi gestión, tiene algo muy importante, que me ha apoyado mucho en el boxeo aficionado, que es algo que nos hacía falta. Ha llegado a abrir ese paraguas, que ha sido un proyecto que empezó con Vladimir Klitsch, con el cual nosotros queríamos tener una opción, para el Comité Olímpico decir, mira, no tengo la AIBA, pero la AMB puede controlar el boxeo femenino de cierta manera, y me ha permitido desarrollar lo que es Future Champion. La parte interna le toca a ustedes, eso no puede ser, pero para mí, Lautaro es una ficha fundamental dentro de la Asociación Mundial de Boxeo, el directorio, sin ver la PAP, te lo digo. O sea, si eso lo ayuda para estar, es un muchacho, es trabajador, podrá tener mil defectos, pero es una persona que está a 100% por el boxeo, igual que yo, con todos los defectos que yo pueda tener. Respecto a Maravilla Martínez, se da todo un escenario para que ocurriera. Mira, en realidad, aquí te la abro, era candidato seguro para el Frentor de Riota Murata ante el COVID, punto. Ya, ahí la tiene, ahí tiene la respuesta, era. Era y solicitado por el promotor de Murata, pero ya, o sea, después del COVID las cosas pasaron. Y la última, Brian Castaño, Brian Castaño lo extraño, lo admiro, está en número 6 ahorita, en una categoría, 7, 6, 6 o 7, bueno, 6 o 7, pero está en una categoría, en la cual, tenemos un campeón unificado en este momento, que tiene 4 mandatorias, entonces no sé en qué momento fue Castaño. O sea, no sé si Castaño tendría que revaluar, a ver si puede hacer 147 libras, porque por otro título no puede ser, y para nosotros dentro de la asociación, que yo quiero que Renascate, la asociación tiene que esperar que ocurra, primero la revancha de Modrimoz con Zoro, y después ver si en este, digamos, en esta gestión política deportiva, nosotros podemos, de alguna manera u otra, hacer entender a ese mandatorio, que pueda pelear con otro boxeador, para ratificarse en el periodo que pasa de tiempo, porque está bien, o sea, pero no hay rencor con Castaño, ni con Contur, ni nada, no, hacer el conducismo hermano mío, no, jamás en la vida, además con tu cifra que renació todo esto aquí, no, 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 son temas, mira, la asociación, que también se lo explico de una vez, yo trabajo de la siguiente manera, yo dejo que mi comité tome cualquier decisión, así está en contra mía, porque mi función es que si es, si la decisión es aceptada, por la parte, ya, yo me desligo de la situación, sea buena o sea mala, si no les gusta, me vaya a una apelación como presidente, yo busco un panel, que lo hice en las 140 libras, no sé si estuvieron pendientes, se hizo un panel abierto en las 140 libras, para evitar problemas, vimos que había una injusticia, en las clasificaciones, con respecto a Baktir Akhmedov, que peleó como en dos eliminatorias, antes que Barroso, se compararon, había derrotado a Barroso, y básicamente se hizo un ordenamiento, en base a eso, pero tienen que ponerse de número 2 a Akhmedov, se corrigió el ranking, si lo quieren, pero ya cuando me tocó una apelación, ya cuando llegó arriba, pero si la parte hubiesen aceptado, de un principio lo que más pasaba, ya yo no tengo trabajo más, nada que hacer, soy feliz de las partes, eso pasó con Gabriel de Castaño, simplemente como él tomó una decisión, tal vez no le gustó, ni a Contursi, ni a Castaño, porque sé que Castaño quiere ser campeón de la media, yo estoy completamente seguro de eso, y ya, pues a mi amistad con Contursi, no tiene nada que ver con lo que toman ahí, y nos apelaron, o si apelaron, no me acuerdo en este momento, pero no procedió, entonces yo no llevo la cosa, yo no personalizo nada, te lo digo de corazón, yo no personalizo nada. ¿Cuánta credibilidad le da al boxeo esto de empezar a unificar campeones con los distintos organismos, de tener campeones indiscutibles en las distintas categorías? Es el básico principio del supercampeonato que teníamos nosotros, que la intención nuestra, desde que nació en el 2002, 2003, ustedes me ponen, ahí me voy atrás, pero más o menos, la génesis, o la teología, si lo quieres llamar, de esa manera como que se escribieron, ese supercampeonato era con la intención de hacer una especie de tornoz, entre todos los campeones del mundo en ese momento, todos los organismos tenemos un interés diferente, estamos claros, este, y ahí puede ser, ya les adelanto, a ti te gustan los temas picantes, puede ser que por ahí haya sido uno de los errores de nosotros como asociación con los multitítulos, no te puedo responder más nada, puede que venga por ahí, yo por momentos te puedo decir que en algunas categorías nos equivocamos, pero en otras no, sobre todo en la que le dimos un chance, por ejemplo el chino Maidana, por ejemplo, un ejemplo, que al final respondió hasta última instancia, llegando a la máxima figura, y puede ser que hay casos en que no pudimos hacer las cosas como eran, es más, te lo doy con Doha, en dinero con Chávez, con Chávez no llegamos hasta última instancia, pero ojo, que Chávez mostró que estaba de primer nivel, yo voy a mostrar que estaba de primer nivel, pero vamos a decirlo, Chávez por el campeón interino que tuvo, sí, sí, Diego, sí, pero el rival que tuvo no era el interino más apropiado, pero fíjate, Ismael es más ojo, Ismael es más ojo, es un taxista, así decían, así decían, el marroquí, el marroquí sí, pero fíjate que, pero ahí viene otro tema que es súper interesante, porque ahí es cuando la justicia americana se intromete en los organismos y producto de un acuerdo extrajudicial era en Valle, Sulemán en Valle, que era mejor peleador que él, pero en Valle sufre una lesión en la pelea y perdió por un knockout técnico en la rodilla. Y como presidente de la AMB, ¿temes que el avance del UFC de alguna manera termine por afectar el crecimiento del boxeo o la credibilidad del boxeo? No. Básicamente por lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? No, a menos que cambien el modelo económico de ellos y el modelo económico de ellos está muy claro, ellos no le pagan lo que le paga a un boxeador, están por debajo de la marca, son controlados por la marca, monopolizan, monopolizan el deporte, para una figura de las artes marciales mixtas poder destacarse tiene que ir a hablar con una UFC, pues como UFC, hay velator y todo este cuento, pero todos estamos claros que UFC, UFC, o sea, tienen que acercarse a ellos, tienen que, nunca hay estos independientes que tiene el boxeo que le hacen bien y le hacen mal a veces, pero en general, o sea, en gran parte le hacen bien al boxeo, o sea, mal, ¿por qué? porque a veces eligen muchos rivales a dedo cuando ya llegan a niveles Floyd Mayweather, por decirte algo, demasiados rivales a dedo y no sé, o sea, yo todavía en mi cabeza, y esta la comparto con ustedes, es como reflexión, todavía en mi cabeza no está muy clara en si un campeón debería hacer las cuatro defensas mandatorias que le manden cuando está unificado y si va a ser una pelea que no sea cosa mandatoria que sea una pelea que tenga realmente significado y que tenga por lo menos en peligro la unificación y no agarrar a un rival relativamente cómodo solamente por el dinero. Como presidente de un organismo, ¿cómo se combate o por lo menos se trata de exponer los malos vallos o a las malas autoridades? Ah, pero yo lo he hecho con hechos, suspendo, mira, mira qué curiosidad, en la pelea de Trevor Ryan con Daniel Dubois me pusieron dos huesos suspendidos la comisión, la comisión de boxeo, entonces los americanos también están ahí en una política de que como ellos políticamente hablando en ningún lado del mundo son signatarios de ningún acuerdo y nosotros somos más o menos como un acuerdo internacional para que respeten tus reglas, ellos no se afilian a nosotros para tener cierta libertad de poder hacer ese tipo de cosas, entonces si yo suspendo dos huesos y le mando una carta diciendo esos dos huesos se han suspendido te voy a quitar la sanción te voy a quitar la sanción pero en el fondo necesitaba que la pelea ocurriese también para ir limpiando la categoría o sea te lo digo entonces uno como que te limitan o sea te limitan de una manera u otra esa legalía habría que discutirla esa legalía habría que hacer un poquito más de lobby yo creo que los cuatro presidentes deberíamos estar un poco más hacia esa norma ¿cómo está la relación? yo no tengo ya te digo no personalizo absolutamente nada Mauricio yo creo que hay un malentendido entre nosotros dos respecto a a una mesa una mesa de conversación yo desconozco que esa mesa haya sido de acuerdos o sea conversamos varios temas pero eso no se escribe eso no se dice eso se habla se habla entonces me acusó públicamente que yo falté a la palabra en el caso de las 140 libras en el caso de las 115 libras pero a la final yo honestamente pues si me tengo que corregir lo corrijo públicamente no tengo ningún problema pero yo honestamente no lo sentí como que era un acuerdo se conversó y que de hecho les acabo de decir algo hace rato yo dejo que mis comités decidan y los comités son los que deciden a mí me llegan las apelaciones y este tipo de cosas yo puedo decir intervenir si ese acuerdo como a mí se hubiese llegado pero mi acuerdo lo tiene que avalar el comité de campeonatos porque si no para que tenga un comité si no para que no sé para que está ahí tienen que tienen que legilar nosotros a pesar de que suene muy demagógico yo retrato respetar los canales hasta el máximo no trato de interferir con nada no me meto ni siquiera en las cartas en los emails que tienen porque me gusta eso y ahorita aquí pensando o sea aquí pensando esos acuerdos para mí no existieron para mí solamente un malentendido y ya o sea no más allá de eso tiene chances Golovkin este Golovkin con Canelo y le hago una más porque veo que lo están esperando ahí no Guillermo Carpinter lo estaba buscando tiene chances este Golovkin y la otra es ¿se hace Crawford con Spence? si Crawford con Spence va a ser este Golovkin por lo que vi con Murata mira este Golovkin no sé a menos que me sorprenda pues no es el mismo Golovkin que conocemos yo conozco a Golovkin desde hace mucho tiempo de hecho Golovkin hacía guantes con Maidana por ahí en el 2004 2005 en tiempo de universo pero este Golovkin lo que mostró con Murata Murata es fuerte yo no te voy a decir que no pero este Golovkin pudo resolver a Murata un poco antes no sé si la inactividad pudo haberlo afectado o no pero no vi el mismo Golovkin no vi la misma agilidad no vi los mismos reflejos vi varias cosas que no vi en él yo ligeramente veo favorito en este momento a Canelo ahora Canelo vino a una derrota o sea hoy lo escuché decir que venía peligroso porque venía con esto esta puede ser la última pelea de Golovkin puede ser que el equipo no dé su último su último plus que le quede o sea no sé pero no lo veo igual no lo veo igual a la segunda Golovkin no lo veo igual ¿Y Spence Crawford cuándo cree que se hace? Tengo que entendido que por octubre es lo que son las conversaciones de hecho yo de acá salgo a Colombia y de Colombia voy a Houston y voy a hablar con Spence porque hay un tema ahí hay un tema de que tengo coordenada a Stani Onis pero tengo que hacerle claro que si haces esa pelea después tiene que pelear con Stani Onis así directo porque estoy llevando el mensaje directo a los peleadores ¿te gusta un solo campeón? sí ah bueno yo quiero un solo campeón me tienes que ayudar a terminar con esto así literal micrófono abierto micrófono cerrado nos va a contestar quién va a ganar esa pelea ¿con micrófono cerrado? me cae bien espeso así que no puedo opinar ahora tengo una pregunta que tengo que ir cerrando ¿y quién es el mejor boxeador libra por libra después de la derrota de Canelo? en tu opinión Naoya y Noé sin duda ahorita se consolidó de verdad que cuando tú vives el récord la oposición las categorías de donde viene si me acuerdo viene el mínimo si viene el mínimo o sea y todo lo que logra conserva potencia velocidad de hecho me reclamó una faja tengo que mandársela me acordé me acabo de acordar ahorita ¿sí? pero me acordé dile que me acuerde sí creo que lo ha demostrado todo yo pondría a Usik de dos como dominó a Yosha aunque para mí se me consolida de dos en esta y me gusta más Kraft porque Spence técnicamente hablando técnicamente hablando me gusta mucho más Kraft porque Spence fíjate que la gente o él mismo ha criticado a Yermel ha dicho que ¿por qué no lo consideran? creo que le ganó un gran peleador porque Castaño es un gran peleador le falta un poquito más para llegar a mí pero podría estar en esa lista Canelo se mantiene eso que la gente lo empezó a bajar porque tuvo esa derrota con Vivol Vivol está ahí también arriba solamente que Vivol primera vez que se expone ante el boxeo como tenía que ser pero Vivol tiene mucho para sigarlo a mí me encantaría dos peleas para Vivol que también este es más caliente y el surdo también se definen yo al surdo le mando acá decirle que en septiembre se tomó la decisión respecto a cuándo va a ser cada uno de las peleas bueno yo hago la última por mi parte quiero preguntarte por las mecas del boxeo en algún momento se coqueteó con Macao no funcionó ahora veo que llevan Arabia Saudita la de UCI con Joshua la segunda pelea me tocó estar viéndolo de Tyson Fury la última pelea en Londres y nunca había visto algo así lo que genera estando Eddie Hearn ahí digo hay forma de que deje de ser Estados Unidos la meca del boxeo digo con esta Inglaterra con buen poder económico con Eddie Hearn con Arabia Saudita que de pronto aparecen los árabes por una torta de dólares o es muy difícil que Estados Unidos deje de ser el centro del boxeo desde el 2017 está Wembley como alternativa bueno no podemos olvidarnos que Inglaterra nació el boxeo o sea una cosa que siempre han sido fundamental pero que Las Vegas es un sitio icónico o el Maison es un sitio icónico o sea no me gusta el Barclay por cierto no me gusta Brooklyn a pesar de que esos sitios icónicos no se quitan y fíjate tú viste Tyson Fury con 94 pero yo vi 91 mil por primera vez en mi vida con Joshua y Klitschko que aparte fue un combate espectacular o sea aparte fue un combate termine sobre todo porque La Vegas se convirtió en un centro espectáculo de todo tipo y es donde más fácil se hacen la pelea al fin y al cabo y te hago la última Gilbertico Argentina tiene una jueza internacional que es Romina Arroyo y paradójicamente Romina no no tiene actividad en Argentina en su país si en Córdoba en nuestra provincia de hecho es una de las pocas juezas internacionales que la mayoría de las peleas las he hecho la órbita de la EMB ¿por qué crees que Argentina debiera prestarle atención las autoridades y por lo menos? Primero tienen que hacerle caso a todas las feminas que tienen que tienen muchísimas en el boxeo o sea hay cosas que cambiar parte de mis conversaciones con la autarsia y la delante han tenido que ver con eso pero uno también tiene que acordarse que son generaciones con que tú tienes que hablar y negociar o sea que puede ser con Romina que te puede decir que si mira nosotros le hemos apoyado irrestrictamente el boxeo no es para nosotros importante desarrollar jueces importantes y ¿qué te puedo decir al respecto? Casualmente te tenía una conversación con ella porque en Chile ocurrió una situación ya se la voy a aclarar para que la escuche y se la pasen en Chile ocurrió una situación ella no se bajó de referir no, no ella no se bajó de dirigir no, no, no sino que un juez no había podido llegar a a Chile a Santiago le teníamos una situación que iba más por todo por el bienestar del boxeo que era mantener la neutralidad y entonces para que no fuera un juez chileno que no estaba licenciado por la asociación le pedimos por favor que fuera la juez en vez de árbitro para que el árbitro no tuviera que puntear también pudimos haber pensado pero esa decisión la tomó el comité de oficiales también se pudo haber dado la alternativa de que ella punteara desde el punto de vista del referee pero para nuestro referee ellos no ven con buenos ojos que el referee apunte y al mismo tiempo esté arbitrando para que se concentre más un poquito en la humanidad pero eso fue todo pero fue un tema no nada extraordinario si se han generado conflictos con la FAP yo los estoy trabajando para buscar el mejor camino posible pero ella va a seguir trabajando por la MV con seguridad